¡Sí, sí! ¡Ya! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Asa, señor! ¡Vamos! ¡Oye, oye! No es española en todos lados. ¡Ah, qué hermoso! ¡Ah, ya no es así! ¡Ah, ya no es así! ¡Un, dos! ¡Vamos! 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 La sangre se pasea por la batea. ¡Vamos! Ramá malatón, Ramón, Ramá malatón Ramón, Ramá malatón, Ramón Bailando, se menea pa' que la vea Y algo, Ramón, Ramón, Ramón Ramón, 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 Ramón Ramón, 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 Ramón Ramón, 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 Ramón Atrás de otra, no quiere que tenga ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno!